Ha muerto Akira Toriyama, el padre de Bola de Dragón. Es posiblemente una de las series de animación más míticas y con más éxito de la historia en todo el mundo. Muchos crecimos imitando a Goku con su onda vital. A Iban la noticia se le ha atragantado preparando este salón de manga. Antes de Bola de Drag eran dibujos. Después de Bola de Drag existió el anime, al menos aquí en este país. Obligado a instalar un pequeño altar para que todos puedan decir adiós a Akira. Despedidas que llenan las redes, recordando tardes inolvidables de infancia. Destacando la maestría del genio, de quien deja algo inmortal. Ha dejado una gran historia y un gran personaje. Que no envejece. Es alucinante como después de tantos años pueden seguir tan vigentes. O sigo como antes, como cuando era pequeño, las figuras, los cómics. Entre sus superpoderes, el enganchar a las nuevas generaciones. Como tienen acción. Los cómics, los gráficos, molan mucho. Sin ser un gran mangaka, dicho por él mismo, le cogió el gusto. 9.000 páginas escribió sobre Goku y sus amigos. Todos ven en él el responsable de popularizar el manga en Occidente. Más aún cuando la televisión cogió a sus criaturas y las convirtió en héroes en 81 países. Un universo infinito, el de Akira Toriyama. Ojo con mi onda vital. Pasen un feliz fin de semana. Hasta noche aquí Ángeles Blanco. Adiós.